Y bueno chicos, estamos acá ya en uno de los últimos pack openings que posiblemente vamos a tener en este FIFA Como saben, el día de ayer EA nos ha, bueno, entre comillas, regalado 4 sobres de TOTS de más 90 Es súper sencillo, todo sale con Squad Battles y Division Rivals Es más, en Rivals ni siquiera tienen que ganar los partidos Simplemente poner los jugadores que requieren, que son 3 de la Premier League y 3 de la Bundesliga Además de anotar 20 goles más allá del resultado que quede Así que son sobres muy sencillos, simplemente tienen que pues dejar el mando, jugar O como ustedes quieran ponerlo Ya que en Squad Battles pues podemos hacer el glitch de simplemente hacer un amaga de tiro Y dejar el mando a que corra nada más Antes de empezar como les digo del video, pues voy a enviar los saludos como siempre a la gente que escribe Un saludo para Di Yandigi Para, bueno, un usuario que se ha puesto a 6 Maximim Para Garza Sepulveda2609 Para FRG Para Rolando Pacheco Batallanos y Morelia Blanco Para Lautaro Reggio Para Matías Parra Para Johnny M Un saludo para todos ellos Bueno chicos, vamos a ver que tal nos va con estos 4 sobres Igual ustedes en comentarios díganme que es lo que les termina tocando Ya que la suerte pues Siento que puede estar un poco nerfeada debido al hecho de que son sobres gratis Así que Puede ser que no tengamos sobres super top Pero igual quiero que me presuman Porque yo sé que a alguno de ustedes si les va a tocar un Benjeder o un Neymar o cualquiera de ellos Estoy más que seguro de eso Y en mi caso pues vamos a ver que es lo que nos tanteamos en estos sobres De momento pues vamos a abrir ya el primero a ver que es lo que nos toca A ver si es que es algo que podamos utilizar O si no pues directo a SBC Vamos a ver, son 4 sobres como les digo Así que vamos a darle A ver Este Totsu más 90 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a esperar que corran la cinemática Vamos a ver que es lo que tenemos Y de momento pues A ver Que país va a salir primero Inglaterra Henderson MC Uff El problema es que a Henderson ya me lo tenía en el sobre de Tots asegurado De la Premier League Por lo cual empezamos con un Tots repetido Que está bien, si está bien Es una media de 94 Y yo sé que para muchos puede ser muy utilizable Por más de que no sea muy top Debido a su 3 y 3 Pero ya lo tengo repetido Y no voy a poder seguir abriendo sobres Porque lo tengo repetido Y lo tengo que Lo tendría que descartar Pero obviamente que no lo vamos a descartar Vamos a enviarlos en un SBC Y bueno Ya con eso los 3 que quedan Vamos a ver como es que nos va Y de momento pues voy a cortar un rato acá Y bueno chicos Ya lo hemos enviado a SBC Les voy a ir dando un adelanto del futuro pack opening Vamos a abrir 3 sobres de jugador de Icono Moments Así que ya saben Si no están suscritos Denle suscribir Para estar atentos al próximo contenido Que voy a subir en los siguientes días De momento nos quedan todavía 3 sobres más De jugador Tots más 90 Yo creo que posiblemente los 3 se puedan ir En el siguiente SBC de Icono Moments Así que vamos a darle al jugador más 90 El del medio A ver si podemos sentar algo más de suerte Porque de momento pues Henderson no es que esté mal Pero bueno Era repetido Y en ese aspecto no nos fue bien Vamos a ver Que es lo que tenemos en este segundo sobre A ver de momento tenemos Noruega Odegaard DC No, no es Odegaard Creo que bueno Zorlot Vaya Jugador Bueno Segundo sobre Al menos Hubiese que referir que sea una media un poquito más alta No una media 91 Pero tampoco es que me espere tan gran cosa de estos sobres A ver Que es lo que tenemos en este jugador Una terrible aceleración Cuanto de pierna mala Cuatro Bueno no es tan malo Aunque tiene tres skills Por la aceleración ya se vuelve inutilizable Así lo quiero desutilizar a revulsivo Por la aceleración Al menos a estas alturas No sirve Un pésimo balance Un troncazo en agilidad Wow Que En serio Que decepción de jugador Para hacer una carta Tots Bueno Igual Se va al equipo Se va al club Así que de momento pues No es lo que esperaba Pero Pero de EA No me espero tampoco mucho Nos quedan dos sobres de Tots chicos Otra cosa también que les quiero adelantar Es de que ya tengo a Enrecam Vamos a hacer la review a él Al final pues El de Marshall Lo tienen en el canal de Frafilter Así que en ese aspecto pues Yo quería hacer Hay que hacer algo diferente Vamos a ir por Enrecam Que ya lo he probado Y en unos Espero en unas horas Pues poder tener Ya la review completa De ese jugador Vamos a ver a este tercer jugador De más 90 Jugador del Team of the Team Igual como les digo En comentarios Ustedes déjenmelo Que es lo que les ha tocado A ver si les ha tocado mejores cosas Y si es que no Pues igual déjenlo ahí Vamos a ver por el tercer jugador Es italiano Defensa central Es a Servi Si es a Servi Bueno creo que al menos Por ser media 93 Al menos ya Está más o menos bien De momento los tres Diría que el mejor ha sido Henderson Por así decirlo Por más que haya tocado repetido Pero otro central más Que por números No es utilizable O sea para nada Es utilizable Como lo pueden ver Vamos a ver sus estadísticas Porque Sinceramente Pues a estas alturas Quien va a utilizar A un central Con 74 de ritmo Que con sombra Podría subir un poquito más Pero aún así No llega a ser top Para poder sobre todo Frenar a aquellos delanteros Con 99 de velocidad Una agilidad Pobrísima Wow 41 O sea yo siempre les he dicho Que la agilidad En un central No es que importe mucho Pero una cosa es tener 60 65 Y otra cosa es tener 41 Y que en la carta Tots Diga que tienes 81 De regate Y uno piense que El regate Está muy bien Pero luego te pones A ver adentro Y terrible regate En defensa muy bien todo Y en físico Pues también todo muy bien Pero al final Con esa regate Pues no me imagino Lo que demorará En girar acá Al menos en Sudamérica Donde la conexión Influye muchísimo Para ese tipo de jugadores Por lo cual A Servi Una decepción más Te vas a ir en SBC Igual directamente No me quejo Tampoco tanto Porque como les digo Son jugadores gratis Que ya regala Aunque ya se sabe Que la probabilidad De que te toque algo bueno Siempre es menor En este tipo de sobres Siempre es baja Pero ahora es más baja Todavía Así que Vamos a ver Cómo es que nos va En este último sobre De momento Antes de ir Con ese 90 Pues vamos a abrir Estos desde 82 88 Y la doble mejora De más 81 Como para calentar Para ese último sobre A ver si es que nos toca Algo bueno Vamos a ver De momento Pues en este 82 88 No nos renta para nada Porque nos toca Una media 82 más Vamos a ver Que 82 se trata Y tenemos a Belarabi Bueno El Arabi Si no me equivoco Está caro En estos momentos O sea Cuesta más que el SBC Mismo de 82 88 Vamos a ver Si es así Si Más de 7000 monedas Así que Bueno Nos renta en ese aspecto Aunque claro Como les digo La media 82 Más barata Está en 4500 5000 por ahí Bueno La doble mejora De más 81 A ver si es que acá Nos puede tocar Incluso mejores cosas Que los Tots Que han tocado hasta ahora Vamos a ver Si puede ser así De momento Tampoco es que tenga mucha fe Y no va a ser así No va a ser así Porque el sobre Ni siquiera panelea Y nos ha tocado Una basura total Con otro Belarabi Vaya Que cabrón Te pasas en este tipo De sobres Bueno Un Belarabi repetido Belarabi Este tipo de cosas Pasan Así que Espero que al menos Me recomences bien Con el sobre De Tots Más 90 Bueno Belarabi Vamos a enviarte a SBC Y por último Cerramos con ese último Sobre Bueno chicos Finalmente vamos por este Último sobre De Tots Más 90 A ver si es que nos da Una última suerte Vamos a pensar de que no nos va a tocar algo Como para aplicar La psicología inversa Vamos a ver en este último sobre Le vamos a dar al botón de X Listo Vamos a ver que es lo último Que nos queda En este sobre de Tots Más 90 A ver si lo vamos a terminar Igual enviando En otro SBC Vamos a ver de momento Portugués No me digas que es Cristiano Uff Que tal ilusión me hacía Tener un Cristiano Ronaldo Tots Después de haber enviado Al Toti En SBC Gracias Ea Nunca espero nada de ti Pero siempre logras Igual decepcionarme Es un Pizzi De 94 A ver que no está mal ya Porque igual es 94 De media Cosa que De hecho que sirve Pero Obviamente que ninguno De los cuatro que me tocó Al menos en mi equipo Entra O sea ni de revulsivo Ni de nada Pizzi no me parece que tenga mal los números Pero para titular nomás O sea para revulsivo Creo que no Rafa se lo comentero Vamos a ver Que es lo que tiene En stats A ver este Pizzi 95 aceleración Muy bien Aunque el sprint Está muy bajo Una definición que No es la mejor Al menos para hacer una carta Tots Agilidad no está mal Bien lance tampoco Aquí bueno Está regular Energía muy bien Aunque pobre fuerza Y bueno Rasgos de jugador Sólido en sí 3 de skills Aunque claro Eso no viene bien A la carta Bueno chicos Han sido cuatro jugadores Quizá Más que todo Yo lo veo carne de SBC Los cuatro Igual a Henderson Lo terminé El otro igual enviando en SBC Pizzi se va a ir también en SBC A Servi también se va a ir a SBC Y el otro noruego También se va a ir en SBC Así que los cuatro finalmente Pues Me han servido simplemente Como medias Más no como jugadores Utilizables Igual como les digo En comentarios pongan ahí Todo lo que les ha tocado Los cuatro si es que ya lo han hecho O si es que han abierto uno por uno A ver como es que Están en cuestión de suerte Como lo que me concierne a mí Creo que ya he tenido Suficiente suerte Hasta este momento en FIFA Y hemos tenido a Ramos A De Bruy A Ronaldo Aunque ustedes Bueno Había dicho que lo había enviado En SBC Y ya no está en el equipo Igual Mbappé Así que creo que a estas alturas Podía tocar algo diferente Podía tocar algo malo Y exactamente fue lo que nos tocó Así que chicos Hasta aquí el video Pues de la De estos cuatro jugadores Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Que vamos a tener Un último pack opening De Iconos Moments Como les digo No creo que sea el último Pero uno de los últimos Que vamos a consistir En tres jugadores Iconos Moments De pues que nos puede tocar Lo que sea Esperemos que podamos cerrar bien Este FIFA De la mejor manera Nos vemos en el próximo video chicos Adiós